No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no 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 No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Miguel! ¡Liego! 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 ¡Gracias! 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 ¡¿Vale?! ¡Hoy si! ¡Hoy si! ¡Hoy si! ¡Hoy si! ¡Hoy si! ¡Suscríbete! En la vida. Vamos a ver. Algunos juegos como tal. ¿Cuántos que ha puesto? Algunos juegos como tal ya estaban bien. No tienes que poner cuatro. Eso es un error. ¿Cómo, cómo? Error. Ha puesto cuatro juegos diferentes. Yo lo que quiero es que no. La idea es que esa competición que la hagáis de esa forma. Cojáis un juego. Y ese juego, pues que lo modifiquéis y lo modifiquéis para que tenga diferentes fases. Lo mejoréis. O lo creéis en que no lo he hecho. Pero no creéis cuatro juegos diferentes. Al Colbo, ya hemos jugado hasta mañana. Hay 200.000 veces que se ha jugado al Colbo. No me pongáis otra vez el Colbo. A otros juegos similares de... ¿Qué es lo que hemos jugado? Aunque no hayáis jugando otro grupo. Hay otro grupo final. La idea es que cojáis y le pongáis mecanismos, le pongáis más cosas, le pongáis diferentes fases que evolucionen. Fijándonos en un juego. No recreando el juego. Es que es el único que pone el mismo juego sin modificaciones prácticamente. Y esa no es la idea. ¿Vale? ¿Motivación? Muy bien. Todo aquí a muerte y todo eso. Por cierto, ¿dónde está? Es que no lo veo. Abel. ¿No lo veo? Abel, mi don Abel. Con el tren en raya. Ahí, algunos ya se han mosqueado contigo que estaban con el tren en raya, que no. ¿Eh? Porque el aliancio es, ¿no? Pues el aliancio es. Pero vaya. Otra cosa, el tren en raya. El tren en raya, tal y como lo habéis hecho, ¿qué es lo que ocurre? Que están muchos cuidando para que uno mueva. Estáis todos parados. Le tenéis que buscar de otra forma. Hoy, por ejemplo, un ejemplo de ese juego lo han hecho en otro grupo anterior. Lo han hecho muy bien. En el que el tren en raya era con una especie de premio especial para poder ganar más puntos en la competición. Pero no era el juego. Entonces, quiero que lo penséis de esa forma y no lo penséis como una mezcla de diferentes juegos para hacer una competición porque es más raro. No, 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 no. Si está muy bien que todos participáis que estéis muy motivados. Pero si ponéis un juego que tenga más cosas seguro que estaría mucho mejor. ¿Vale? Próximo miércoles. ¿Quién lo tiene? Vale. Perfecto. Podéis aplaudirle. Es que ya no lo he oído tanto esta mañana. Bueno, esta mañana. Y ya está. Hasta la próxima.